Vamos a contar la experiencia de la Asociación de Municipalidades de Chile respecto del trabajo asociativo de vinculación, de cooperación con las universidades, básicamente, con los mismos municipios socios nuestros que requieren este trabajo de establecer puentes de comunicación para programas, para proyectos, para avanzar en estudios, para formar a sus funcionarios municipales, para establecer puentes de comunicación con el gobierno central, los gobiernos regionales. Entonces, vamos a estar mostrando experiencia desde un punto de vista teórico, pero también práctico. Básicamente, algunos ejemplos de trabajos que están ocurriendo y que tienen posibilidades de concluir de manera exitosa, con buenos resultados en esta alianza entre el mundo universitario y el mundo de la municipalidad chilena. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunos de estos proyectos? Mira, quiero comentar algunos con distintas universidades de Chile, Universidad Mayor, Universidad Uten, Universidad del Desarrollo, Universidad de Santiago, con las cuales hemos trabajado en proyectos específicos en temáticas que a las municipalidades les interesa, donde tienen ciertas debilidades, donde se observan falencias, donde requieren más capacitaciones. Los temas de seguridad pública en Chile son importantes de trabajar, de desarrollo y participación a nivel ciudadano. También es importante la gestión interna de los municipios, que a veces viene olvidado. ¿Qué pasa con los funcionarios municipales, la cultura organizacional? ¿Cómo transformar esas organizaciones en organizaciones con mayor flexibilidad, que puedan estar orientadas al ciudadano, con mejores resultados? Ahí el trabajo de varias instituciones, universidades, los mismos municipios y nosotros, ha dado buenos éxitos, buenos resultados y eso es lo que queremos compartir en la jornada del día de hoy con ustedes.